¿Qué es la plaza de armas? Otro punto de agua que es entre la avenida Trujillo con la calle Delicias para abastecer de agua toda la avenida Trujillo. Esos son los puntos neurálgicos, ¿no? Puntos neurálgicos. Ahora viene otro caso. Todo ese terreno que está al frente de la ex-Casa Cooperativa Casa de Hacienda, ¿hay algún proyecto como para sacar adelante este sitio grande? Es un sitio grande, ¿no? Mira, yo conversé antes de las elecciones, conversé con el ingeniero Ricardo y le hice esa inquietud. Y a raíz de esa inquietud él elaboró un proyecto para convertir esa zona en un área recreativa, crear campos de fútbol. Porque justamente en ese espacio, en esa zona verde, hay jóvenes que hacen su deporte del fulbito. Y a raíz de esa inquietud nació la idea de hacer un complejo recreativo en esa zona. Es suficiente, ¿no? Es suficiente, sí. Es muy grande, es todo un paseo peatonal. Como te digo, mira, nosotros para solucionar el problema del agua también hemos comprado una bomba. Una bomba de agua para ver, movilizarle esa bomba y ver dónde hay este punto de agua y succionar el agua para tener más precio y fortalecer toda esa área verde. Cambiando un poquito de tema, Wilmer, ¿cuál es su punto de vista acerca de la obra que se está entregando prácticamente al pueblo de Roma, que es la Francisco Cibueñas? Mira, es una, sin exagerar mucho, es una de las mejores obras que hay en el distrito de Casarande porque es una bien amplia, es un pasaje muy bonito. Ojalá que esa obra se mantenga, ya se están haciendo ya los últimos retoques con el plantado del Gras. Lo que sí es un poquito, lo que no concuerda es el diseño con la calamina que le han puesto, o sea, el... Claro, un poco plástico ahí, ¿no? Ahí era un poco que pongan Tejandina, Tejandina y daba un mayor realce a esa obra. Pero aún así usted tiene razón porque de esta gestión es una de las mejores obras que se está haciendo. Es una de las mejores obras. Y mira, y también quiero informarte que he estado en conversaciones con amigos del SEGAP de Trujillo y me han alcanzado un proyecto para reverdecer todo lo que es la avenida Trujillo y la plaza de armas. Este proyecto está costando aproximadamente 14 mil soles. Justamente hoy día he venido para conversar con el alcalde para ver cómo hacemos esa obra porque ese proyecto es para dejarlo con riego por goteo a toda la avenida Trujillo y lo que es plaza de armas. ¿Ahorraría bastante agua? Ahorraría bastante agua. Nos dejarían los ingenieros y el ingeniero con mangueras enterradas en el suelo y con puntos para hacerle el respectivo regado por goteo. Gracias.